Buen día, amigos. Esto es La Voz del 21. Yo soy Patricia Quispe y hoy nos acompaña la congresista Adriana Tudela, vocera de la bancada de Avanza País y en unas etapas previas, en una etapa previa a la próxima elección de la nueva mesa directiva. Congresista, ¿cómo está usted? Bienvenida a Perú 21. Muchas gracias, Patricia. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por darnos un poquito de su tiempo. Congresista, queríamos conversar con usted sobre diferentes temas, pero uno que capta la atención ciudadana en estos días es el tema de la elección de la mesa directiva. Y en ese sentido queríamos consultarle cuándo empezarán ya formalmente las conversaciones. Se habla de encuentros o de tratativas extraoficiales todavía, pero están ustedes en una semana de representación. Queríamos saber cuándo empezará esto y cuáles son las expectativas de Avanza País frente a esta elección de la nueva mesa directiva. Sí, bueno, efectivamente estamos en semana de representación, así que yo creo que las conversaciones van a empezar a tomar forma probablemente a partir de la próxima semana. Sin embargo, digamos, ya han habido algunas conversaciones que se vienen llevando a cabo hace algunos días, sobre todo dentro de las bancadas que hemos formado, digamos, el bloque opositor a Pedro Castillo. Y estamos evaluando distintos escenarios. Nuevamente, todavía no hay nombres específicos, todavía no hay una fórmula específica, pero estamos en proceso de poder encontrar una fórmula que nos garantice mantenernos en la mesa directiva y continuar con una gestión que defienda la institucionalidad del Congreso de la República. Sin embargo, otras bancadas que integran este bloque democrático, por ejemplo, Fuerza Popular, ya se ha pronunciado y le ha vetado prácticamente la posibilidad de que un representante de un movimiento de izquierda, de una bancada de izquierda, participe, ya sea en la vicepresidencia o incluso en la primera vicepresidencia. Una óptica que no comparte, por ejemplo, Alianza para el Progreso, que en conversación con nosotros, a través de Eduardo Salguana, nos decía que el tema de las vicepresidencias es mucho más factible que todavía esté sujeto a conversaciones. Sí le puso un veto a la presidencia, a una eventual presidencia encabezada por la izquierda. ¿Cuál es la posición suya o de avanza país al respecto? Sí, bueno, nosotros también hemos señalado que no apoyaríamos una fórmula que esté liderada o encabezada por la izquierda. Nuevamente, las vicepresidencias, eso es algo que tenemos que evaluar todavía. Entiendo el motivo por el cual Fuerza Popular ha señalado que tampoco aceptaría una primera vicepresidencia, creo que es, digamos, una posición particularmente sensible, ¿no? Y es algo que nosotros también tendríamos que evaluar definitivamente. ¿Es un riesgo? ¿Constituye un riesgo para el país y para la gobernabilidad el que un representante de izquierda ocupa eventualmente esa presidencia legislativa? Bueno, es que creo que la izquierda ha demostrado no tener convicciones particularmente democráticas ni ser particularmente respetuosa del Estado de Derecho, salvo, digamos, algunas contadas excepciones. Toda la izquierda, digamos, celebró el ataque institucional que llevó a cabo Pedro Castillo, toda la izquierda del Congreso, ¿no? Que llevó a cabo Pedro Castillo de manera sistemática durante el año y medio que duró su gobierno, y creo que, digamos, que una persona que no ha demostrado defender la institucionalidad democrática y que por el contrario ha celebrado actitudes que atacan la institucionalidad democrática y que pretenden desestabilizar el Estado de Derecho, es peligroso que estén a la cabeza de un poder del Estado. Y esa es la preocupación que tenemos. Pero sí podrían integrarlo. ¿Cuál es la posición de Avanza País? Sí, nosotros hemos señalado que es una alternativa que se evalúa, no la única, pero es una alternativa que se evalúa que hay alguna persona proveniente de una bancada izquierda en la fórmula que finalmente postulemos nosotros desde el bloque que originalmente fue oposición a Pedro Castillo. Pero nuevamente, nosotros sí hemos sido bastante claros en señalar que no es una alternativa viable para nosotros que esa fórmula sea liderada por alguien de izquierda. La invitación o la posibilidad de que un representante de un grupo de izquierda integre esta lista que promueve el bloque democrático, ¿es un reconocimiento de que no tienen los votos ya para alcanzar esta mesa directiva sin participación de la izquierda como ocurrió en los dos años anteriores? Sí, definitivamente lo que ha ocurrido es que ha habido un cambio en la correlación de fuerzas y en el equilibrio de fuerzas, principalmente porque bancadas como Podemos y Acción Popular, que cuando Pedro Castillo estaba en el poder, tenían posiciones que se acercaban más hacia nuestro bloque parlamentario. Hoy en día ya no están en esa posición y por el contrario, han formado una coalición que se ha visto manifestada en distintas votaciones con la izquierda. Y hablo específicamente de Acción Popular. Acción Popular siempre fue una bancada que terminaba siendo el fiel de la balanza en el Congreso y hoy en día ya vemos que han logrado no solo consolidar una mayoría dentro de su bancada, la facción de los niños ha logrado consolidar una mayoría dentro de su bancada y además han logrado consolidar también una coalición con las demás bancadas de izquierda. Eso ha generado un cambio en el equilibrio en el tablero del Congreso que nosotros no podemos ignorar y es por ese motivo que evaluamos nuevamente como una alternativa a la posibilidad de que el Congreso esté controlado por esa facción de los niños junto con la izquierda, evaluamos como una alternativa posible que nosotros lancemos una fórmula que incluya a un congresista de izquierda. Y cuando hablamos de un congresista de izquierda, congresista, ¿hacia dónde dirigen ustedes la mirada? ¿Perú Libre? ¿Bloque Magisterial? Bueno, todavía tenemos que llevar a cabo conversaciones nuevamente. No hay nombres definidos ni bancadas definidas aún, pero creo que más allá de la bancada o de la persona, es importante que logremos una fórmula que esté equilibrada, ¿no? Y que si, digamos, si va a haber presencia de algún congresista de la izquierda, creemos que eso tiene que ser balanceado por congresistas provenientes de bancadas que tengan una defensa irrestricta de la institucionalidad democrática. ¿Cómo ve usted la opción de Gualdemar Serrón? ¿Qué es el nombre que ha propuesto Perú Libre como su posible candidato? Sí, bueno, ellos ya han elegido al señor Gualdemar Serrón como su candidato. Nuevamente, todavía no hay nombres definidos y creo que más allá de esos nombres, lo importante es cómo termina conformada la fórmula, ¿no? Que sea una fórmula balanceada. ¿Avanza País aspira a mantenerse, mantener un lugar en la presidencia, perdón, en la mesa directiva, porque ya tuvo la presidencia en este último año también? Sí, por supuesto. Nosotros aspiramos a estar presentes en la mesa directiva. Sin embargo, también, digamos, tenemos ánimo de desprendimiento, ¿no? Entonces, por supuesto que como todas las bancadas apuntamos a estar ahí. Le toca a la presidencia de Renovación Popular, como ha señalado Jorge Montoya, él ha manifestado que ya tuvieron la presidencia o ya la ocuparon representantes de Acción Popular, con María del Carmen Alba, de Avanza País, con José Williams, y también ha mencionado a Lady Camones de APP. ¿Es un tema de correspondencia? O sea, ¿sí o sí tendría que ser alguien de Renovación Popular? O eso también está sujeto a conversaciones. Yo creo que todo está sujeto a conversaciones en este momento. Y creo que finalmente, por encima de las correspondencias que cada bancada considere, lo importante nuevamente es asegurar que lleguemos a estar nuevamente sentados en la mesa directiva, ¿no? Porque finalmente estar sentados en la mesa directiva no es solamente estar sentados en esa parte del hemiciclo, ¿no? Sino que tiene una serie de implicancias, como, digamos, el manejo político de la institución, el manejo de ciertas condiciones que son claves, como podría ser constitución, como podría ser economía. Entonces, creo que por encima de esas correspondencias que se puedan asumir desde las distintas bancadas, tiene que estar finalmente en contar una fórmula que nos asegure estar en la mesa. Todas estas conversaciones han motivado que desde frentes externos al Congreso de la República se diga que acá lo que está en juego es un toma y dato, un intercambio de presidencias de comisiones, de lugares en la mesa directiva. ¿Qué le respondería usted a esos, a quienes piensan de esa manera, a esos detractores? Bueno, como acabo de señalar, estar en la mesa directiva no es solamente estar sentados en la parte alta del hemiciclo, ¿no? Sino que tiene una serie de implicancias, como por ejemplo, nuevamente, el manejo de ciertas comisiones claves. Entonces, a mí sí me preocuparía, por ejemplo, perder ese manejo, perder esa mayoría y que finalmente comisiones tan sensibles como podría ser constitución o economía terminen en manos de bancadas o de congresistas que no necesariamente tienen las convicciones, digamos, más ajustadas a la Constitución o, digamos, que sean heterodoxas económicamente hablando. Entonces, nuevamente, no es simplemente una pugna por poder por el poder, sino que finalmente lo que está en juego y las consecuencias que podrían traer, digamos, perder el control de estas cosas van a ser negativas para el país. ¿Cuál sería la autocrítica de usted como representante de Avanza País, pero también como parte de una agrupación que ha integrado y que integra ese bloque democrático? Porque el Congreso enfrenta una desaprobación bastante alta y las ambas presidencias han sido cuestionadas en diferentes momentos por un tema de despilfarro o de un manejo no adecuado de los recursos del Estado. ¿Cuál sería la autocrítica en este caso? Bueno, yo creo que toda institución tiene que rendirle cuentas a la ciudadanía, ¿no? Y creo que si bien han habido, digamos, ciertas denuncias sobre ciertos procesos específicos que nuevamente son asuntos administrativos, no políticos, ¿no? Creo que sí han podido ser explicados de manera tal vez más simple o más clara de cara a la ciudadanía, ¿no? Creo que hemos fallado un poco en materia de comunicación y creo que esa sería una crítica válida que hacer y creo que los recursos que tiene el Congreso siempre tienen que ser utilizados de la mejor manera posible, ¿no? Más allá de que efectivamente el Congreso maneja una porción del presupuesto nacional bastante reducida, creo que no llegamos ni al 0.4% del presupuesto nacional, eso no quiere decir que no debamos hacer el mejor uso posible de ese dinero. Entonces creo que esa sería, digamos, una crítica que podría hacer al manejo del Congreso, pero sí creo que que el balance de esta gestión, en particular de la gestión de avance al país y del general Williams, es positiva. Porque creo que en esta legislatura y durante esa gestión hemos pasado por uno de los procesos de crisis política más profundos que hemos tenido en su historia reciente. Y hemos estado a punto de perder nuestro orden democrático. Y el motivo, gran parte, de la responsabilidad o del motivo por el cual no caímos por el aviso y no perdimos nuestra democracia fue por las decisiones que se tomaron desde el Congreso de la República y desde la mesa directiva para evitar que eso ocurra. Y creo que muchas veces estas denuncias que surgen respecto a ciertos congresistas, digamos, que incurren en prácticas poco éticas o incluso en delitos, a veces nos hace un poco difícil ver esto, ¿no? Pero yo creo que con el pasar del tiempo vamos a tener un poco más de perspectiva respecto a lo fundamental que fue en su momento tener una buena gestión desde la mesa directiva del Congreso. Y creo que si hubiésemos tenido tal vez una gestión distinta, de repente no hubiésemos salido bien parados de una situación que pudo terminar de manera catastrófica. En manejo de temas políticos, hay también normas que han sido cuestionadas. Algunas de ellas han llegado incluso al Tribunal Constitucional y en este mismo momento el Ejecutivo ha señalado que va a observar algunas normas, entre ellas, por ejemplo, al parecer, el tema, la norma que limita los alcances de la colaboración eficaz o el nombramiento de los docentes contratados. ¿Cuál es su reflexión sobre la aprobación de este tipo de normas? Bueno, respecto a la aprobación de esta ley que permite la contratación de docentes que no han pasado por ningún tipo de examen ni evaluación, nosotros desde Avanza País no apoyamos esta iniciativa porque creemos que los profesores tienen que estar capacitados para poder ocupar las plazas dentro del sector de educación y contra lo que creen algunos sindicatos, el sector de educación no es una agencia de empleo. Es decir, por encima del derecho que puedan tener estas personas a tener una plaza fija o no, está el derecho de los niños a recibir una educación de calidad. Por lo tanto, consideramos inadmisible que se aprueben este tipo de leyes que en el fondo hacen que demos marcha atrás respecto a una reforma a la carrera magisterial que se implementó durante el segundo gobierno de Alan García y que lamentablemente en los últimos años hemos visto cómo se ha venido deshaciendo gracias a este tipo de leyes antimeritocráticas y que ponen por encima del derecho a la educación de los niños los intereses de ciertos sindicatos de profesores, lo cual consideramos inaceptable. Ahora, respecto a la segunda norma que has mencionado, digamos, a la ley que establece plazos para la colaboración eficaz, nosotros hemos apoyado esta iniciativa porque creemos que para que una colaboración sea realmente eficaz, como su nombre lo señala, esa se tiene que dar dentro de un plazo de tiempo determinado. Si no existe un plazo de tiempo determinado y un proceso de colaboración eficaz puede extenderse durante dos, tres, cuatro años, entonces quien se está tratando de acoger un beneficio no va a tener realmente un incentivo para brindar información veraz, contundente, con pruebas, digamos, que corroboren esta información a la fiscalía y lo que estamos haciendo es sobre empoderar a la persona que ha cometido un delito frente al fiscal. Por el contrario, si nosotros acotamos los plazos, estamos generando un incentivo para que la persona que ha cometido un delito y quiere lograr un beneficio entregando información lo haga de la manera más eficaz posible y brindando todos los elementos de prueba que tenga a su mano para poder acogerse al beneficio lo más rápido posible, lo cual le da una herramienta al fiscal por encima de la persona que ha cometido un delito. Entonces, creemos que establecer plazos no implica en lo absoluto desarticular la figura de la colaboración eficaz ni significa eliminar la lucha contra la corrupción, porque además no solamente se establece en plazos sino que también la ley ha incorporado una serie de elementos y de requisitos que en el fondo garantizan el derecho al debido proceso incluso de la persona que se está acogiendo la colaboración eficaz, como por ejemplo exigir que esté presente el abogado de la persona cuando brinda sus declaraciones, que haya registro de la declaración, lo cual no ocurría antes, y eso permitía y de hecho ha permitido que, digamos, las declaraciones de los colaboradores e incluso de los aspirantes a colaboradores terminen siendo utilizadas de manera mediática para, digamos, manipular a la opinión pública y para cualquier cosa menos para perseguir el delito y obtener justicia. Y vemos cómo hay casos, como podría ser el caso Lava Jato, que hasta el día de hoy no se resuelven y hay muchísimas personas, incluso las cabezas de las organizaciones criminales, acogidas a una colaboración eficaz, que ya lleva por lo menos cinco años en proceso y todavía no hay nadie que esté pagando, digamos, por su responsabilidad penal. Entonces, creemos que sí se tienen que aportar los plazos. Finalmente, quisiéramos, por favor, que nos dé algunos alcances también sobre esta iniciativa que presentó usted para un correcto funcionamiento de la publicidad digital. ¿En qué consiste y de qué manera la ciudadanía se puede ver beneficiada con una norma de este tipo? Sí, lo que ha sucedido es que el Ejecutivo ha emitido un decreto legislativo que modifica la ley del RUC y establece una disposición que obliga a cualquier persona o empresa que realice publicidad digital a incluir en la publicidad la información de la denominación social de la empresa y del RUC de la persona que hace o la empresa que hace la publicidad. Lo cual es un sinsentido. Es un sinsentido porque primero el RUC y la denominación social no tienen el objetivo, no ha sido contemplado ni pensado para ser información que es publicitada al público, sino que es información de cara al Estado. Es información de cara a la tributación, básicamente, y al registro de las empresas en registros públicos. Entonces, no tiene sentido que se le exija a las personas incluir esta información a la hora de hacer publicidad digital porque además, en la gran mayoría de las redes sociales, no se permite incluir ese tipo de información en la publicidad digital. Es decir, uno entra a redes sociales como Facebook o Instagram, por ejemplo, que de hecho son las principales redes en donde las empresas, las personas, los emprendedores realizan publicidad digital. Y de hecho, si uno incluye números demasiado extensos en la publicidad o incluye datos personales, es decir, datos que no están hechos para ser expuestos al público, se bloquean los anuncios. Entonces, es una norma que en el fondo no ha comprendido cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona la publicidad digital. Y además, el motivo que se ha dado para incluir esta exigencia es que así vamos a combatir las estafas. Pero incluso eso no tiene mucho sentido porque si hay alguien que se dedica a estafar a través de las redes sociales, probablemente lo siga haciendo utilizando nombres falsos o RUCs de otras empresas. Entonces, realmente no tiene mucho sentido que se exija esto para prevenir las estafas porque eso va a terminar afectando a todos los emprendedores y a todas las personas que publicitan sus servicios y sus productos a través de las redes sociales. Entonces, lo que he propuesto con este proyecto es simplemente derogar esa exigencia y volver a la ley como estaba escrita anteriormente. Esto ya se verá en la próxima legislatura que empiece el 26 de julio. Perdón, el 27 de julio. Así es. Ojalá y si no, de repente, también es una posibilidad verlo en la comisión permanente. Conresista, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado hoy día. Gracias a ti, Patricia. Un gusto. Gracias a usted. Bueno, amigos, eso ha sido todo. Estuvimos con Adriana Tudela, congresista de Avanza País, vocera de esta agrupación política, quien nos ha conversado un poco, ha conversado un poco con nosotros sobre las expectativas con miras a la próxima elección de la nueva mesa directiva. Con ustedes, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Y vemos el 21 en algún momento nuevamente con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!